Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Hola, ¿qué tal fanáticos y fanáticas del canal? Hoy estamos aquí en un municipio que nos gusta mucho, desde hace un montón de años. Un municipio de alcalde fijo, se puede decir, porque hubo un gran alcalde, Feliz Iglesias, durante muchos años y luego el actual, que ahora mismo vamos a hablar con él, Quique Bretones. Este es un lugar que, aunque de Cantabria, privilegiado por muchas cosas. En principio, el clima, el microclima. Y eso de que dicen muy orgullosos, los cántaros, que aquí no estuvieron los árabes, pues bueno, no estarían igual en lo alto de las montañas, porque es muy inhóspito y hay nieve y estas cosas. Pero evidentemente, aquí sí, en el Alfoz de Lloredo, porque yo creo que de ahí viene su nombre, que nos explicará ahora su alcalde. Y yo me aventuro a inventar, no sé si es un invento o una suposición mía, que precisamente fueron los árabes los que trajeron los famosos limones de Novales. No sé si es así. En definitiva, nos lo va a contar, eso y muchas más cosas. Quique Bretones, alcalde de Alfoz de Lloredo. Alcalde, muy buenas. Muy buenos días. A ver, ¿es verdad eso que yo he dicho? Aquí estuvieron los árabes, ¿no? Claro, por eso es el nombre, Alfoz de Lloredo, sitio, lugar de los laureles. Y al final, eso es una connotación más de la biodiversidad que nos encontramos aquí en nuestro municipio. Lo que yo ya no sé es si ellos trajeron los limones o ya fue en el siglo XVII o XVI, cuando ya venían esos balleneros, que ahí sí que tenemos connotaciones históricas, porque en el Catastro de Ensenada ya se hablaba de las huertas de limón de Novales, con lo cual ya se sabe que desde entonces teníamos limones. Pero vamos, no vas nada descaminado de que los árabes traerían los limones, porque además aquí la forma de hacer el limonero es muy parecida a como lo hacían ellos antes, que utilizaban de patrón siempre el naranjo agrio, el naranjo silvestre, mientras que en Murcia, Alicante y demás... Ah, porque en realidad el limonero no se planta la semilla del limón, ¿no? No, no, nosotros no. Nosotros lo que plantamos es la semilla del naranjo silvestre, del naranjo agrio. Ese naranjo que, por ejemplo, por las calles de semilla está a tope y que el turista dice ¡Uy, naranja! La coge del suelo, se la guía, ¡ah! ¡Qué cosa! Ese agrio. Sí, que salen luego las mermeladas, que son muy ricas. Pero nosotros con el agrio lo que hacemos es, con la semilla la plantamos y cuando tiene un tiempo, ya el tallo pues tiene como mi dedo, por ejemplo, pues ya se le hace un injerto. Nosotros hay varios tipos de injerto, en escudete, en cruz invertida, con quima, hay muchísimos. Pero bueno, el que se utiliza aquí es el de la cruz invertida, más que nada. Y en ese injerto, pues tú ya le injertas el agrio que tú quieras, o limón, o naranja, o pomelo, o malo de Buda, o mandarino, lo que tú quieras. Y realmente, pues luego ya tira el injerto por sí mismo y es lo que hace que el limón de Novales también sea una variedad de limonero, diferente al limonero que tú puedas encontrar en Murcia-Alicante o en Italia o en cualquier otro sitio. ¿Por qué? Porque como nosotros aquí en Alpoz de Lloredo y en Cantabria, pues hay más humedad, el injerto se tiende a hacer lo más alto posible. En vez de hacerle abajo, como hacen en las zonas más secas, nosotros tardamos más en mantener el agrio para que el injerto sea mucho más alto y así no le entren las enfermedades, sobre todo las fitosanitarias, las fitosanitarias, que son las que más daño hacen a este tipo de árboles. Sí, ya también se ha hablado que en la zona oriental, en la zona de la Saltoña, el Aredo, Arnuero, también en su día, también había limoneros y lo utilizaban precisamente porque los barcos ingleses, los navíos holandeses, franceses, pues recalaban en las costas del norte de España y para sus grandes viajes utilizaban esos limones para la lucha contra el escorbuto. Pero, por ejemplo, en la zona de San Toña, todo eso desapareció y creen que debido a una fitóctora, a una enfermedad que hubo de raíz, que empezó a moverse por el suelo y que una vez que entra y cuando hay mucha acumulación de agua, pues hace que se destroce. Sin embargo, aquí en Nuevales, pues hemos sido más cuidadosos y ya ves que tenemos 10.000 o 12.000 plantas en todo el municipio y, bueno, y va más porque ya se han creado muchas empresas en torno al limón y a sus derivados que yo creo que es algo muy importante. Los limones de Nuevales ya tienen fama mundial por esa acertada decisión de la celebración de ese día del limón que todos los años aquí en el canal damos buena cuenta. Pero una cosa es la calidad de los limones, la calidad del jugo de limón que se extrae y otra cosa es el tamaño. Eso del tamaño es algo especial que evidentemente lo da la tierra, ¿no? Claro, a ver, la naturaleza es muy sabia y al final convierte las cosas en lo que son y aquí, pues para resguardarse del frío, se genera mucho más albedo. Es decir, aquí, por ejemplo, hay árboles, hay cuatro estaciones, Lisbón, Berna, por ejemplo, los Berna son los árboles más grandes, son los limoneros más grandes, son los que salen como muy deformes, Lisbón tiene la piel más fina, los cuatro estaciones tienen un tamaño medio y sin embargo no vale lo que se produce a la mezcolanza entre Berna, Lisbón, Eurecas, cuatro estaciones y demás, pues se ha producido una polinización que hace un limón propio, un limón singular, en el cual se sigue desarrollando mucho el albedo, lo que nosotros llamamos el pan, que es la zona blanca, y hace que proteja aún más el fruto para que tenga los péptidos, el aroma, el sabor, mucho más guardado y más protegido para cualquier, un limón de novales, si tú no le das ningún golpe, le puedes tener tres meses tranquilamente que el limón aguanta, sin necesidad de congelador, ni necesidad de nevera, ni nada. Y eso yo creo que es también una cualidad que tiene nuestro limón, porque luego sale un limonchelo excelente con la cáscara, ¿sabes? Que es riquísimo el que sale, luego tú también con el albedo le puedes aprovechar para hacer un puré de albedo, que viene muy bien con las rabas de Cantabria, un puré que tú coges y en vez de ahí es una especie de alioli y utilizas ese puré con la raba y está buenísimo. Y luego ya, pues naturalmente, con nuestro jugo hacemos un zumo de limón muy rico, porque además es un poco más dulce el limón de novales que el resto de limones. Tiene esas propiedades que yo creo que le hacen ser algo especial y que desde el ayuntamiento vamos a intentar con todos los cultivadores, que ahora mismo se están dando de alta, se están registrando en sanidad vegetal para que sus huertas estén registradas y lleven un control. Vamos a intentar conseguir la indicación geográfica protegida, pero que no es nada baladí, porque lo que vamos a intentar conseguir aquí en Alfó de Lloredo es algo que no lo hay en España, ni Murcia la tiene. Es decir, solamente Sorento y Siracusa en todo el mundo tienen la indicación geográfica protegida del limón y que nosotros queremos que Alfó de Lloredo, en Cantabria, en España, pues tenga una indicación geográfica protegida del limón y que eso haga lo que está haciendo y lo que estamos consiguiendo, que la industria agroalimentaria siga hacia adelante, que la transformación del limón no pare y que lo mismo que se hace limonchelo, que se hacen mermeladas, pues se vayan a hacer cremas también con el limón de novales y se va a hacer otro tipo de cosas. Yo creo que es algo muy importante y algo que estoy convencido que vamos a conseguir. Lo mismo que cuando hicimos la fiesta de los limones solidarios en el año 2012, que queríamos apostar con los limones a ayudar a los desempleados en medio de explosión social y que en aquel año sacamos 8.000 euros y metimos a tres desempleados hasta el año pasado que sacamos 26.000 euros y tenemos un ropero solidario en el cual trabaja una persona todos los días. Hemos metido tres personas ahora en el verano de limones solidarios para mantener limpios los parques, la playa y demás. Pues lo mismo que hemos conseguido todo eso y que vamos a hacer un centro de día, que tenemos también ahora las posibilidades con los limones solidarios de que cualquier vecino que necesite una silla de ruedas, una cama antiampollas o cualquier material cuando está enfermo, cuando está dependiente, lo pueda solicitar el día siguiente sobre los limones solidarios, pues todo eso, ese mismo sueño que tuvimos en el 2012, pues también le tenemos con nuestros limones de cara a sacarlo en esta legislatura, poner todos los cimientos y que eso sea no solamente un tema agrario, sino ya un atractivo turístico que podemos hacer como en la Coca de Oro de Italia y que la gente ven aquí y que se ha identificado con los limones, que la ganadería también se involucre en los limones con esos rollos amarillos que hemos puesto en vez de los rollos negros, ya nuestros ganaderos en Alfonso de Toredo utilizan el film amarillo, con lo cual tú ves nuestra costa con el verde de nuestros parados que se diluyen en el azul del mar y esos enormes gigantes limones de silo que hacen los ganaderos con ese color amarillo. Y esto en lo que empacan la hierba. Exacto, sí, y así hacemos, pues también es una acción de marketing importante para que nuestro municipio se identifique y sea un municipio diferente. Y además de marketing, pues ayudamos a los ganaderos que tienen un margen muy estrecho y meten muchas horas porque el ayuntamiento, por poner ese tipo de film, le pagamos el 45% de lo que valen las bobinas de silo y bueno, también luego hemos hablado con la empresa que hace ese film para que done una cantidad al año a los niños a la investigación del cáncer infantil. O sea que todo es una pelota que hay que ir haciendo la cadena más grande y más redundante. Alcalde, le iba a hablar de un cómplice en todo esto, pero antes, esa idea, porque a mí me gusta festejar y decir, olé, por esta idea del film amarillo, pero esa idea de quién es, fue del alcalde o fue de alguien con nombre y apellido, vamos a decirlo aquí. Mira, esa idea partió en un principio mía, pero yo lo quería... Bueno, voy a hablar de otra manera, pero... Pues felicidades de verdad, porque son cosas que... Pero, debo decir que no solo mía, me refiero que yo quería hacer algo con el limón, quería hacer una feria, quería hacer... No, mío, hablo de lo del plástico, lo del plástico. Ah, lo del plástico, esa idea partió de mí y de un buen amigo mío que se llama Alfonso, Alfonso Ruiz, que también me dijo que era una idea interesantísima. Pero le dijo que era una idea interesante cuando usted se la expuso, ¿no? Sí, sí. O sea, que vale, pues chapó, este alcalde, la verdad es que... A ver, yo tengo mucha imaginación, pero siempre me valgo de buenas personas. Bueno, alcalde, pero... Y la de los Limones Solidarios, tengo que decir, una pieza importantísima de que esa fiesta se realizara, fue Paco Agudo, Francisco Agudo, el director del Hotel Santemar, que entonces era director de turismo y que, joder, se aportó mucho para que los Limones Solidarios salieran tan redondos como han salido. De todas formas, tiene una cómplice, que yo creo que en alguna ocasión, alguna vez, se merecieran un homenaje, que son las abejas, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Las abejas son las que ayudan a la polinización y a que... Las que lo hacen. Claro, claro, las que van pasando de un lado a otro y tal. Las abejas y otro tipo de insectos, que al final la polinización, igual que para las plagas, también lo pasan los insectos, también pasan las cosas buenas. Pero las abejas, claro, el entrar y tal, polinizan y cambian los frutales, cambian las flores, cambian todo. Y lo transforman. Evidentemente, Alfonso de Lloreno, la pequeña Cantabria, ¿puedo empezar a denar? No voy a decir así, porque la oferta es infinita, también. De hecho, nos denominan como la pequeña Murcia por los limones, pero algún día estoy convencido que va a ser la Murcia en la que van a decir el gran Novales del sur. Muchísimas gracias. El gran Alfonso de Lloreno del sur. El Novales son los limones, la variedad, pero lo importante es Alfonso de Lloreno, que son todos los pueblos y que en todos los pueblos hay limones. No solamente en Novales, sino en Cobreces y sobre todo Oreña, Padruno y Perelada. Es un valle donde hay también muchísimos limoneros. Bueno, ya vamos a recordar el día, el próximo reportaje que hagamos aquí, que será el día de la fiesta de los limones. ¿Qué día es? Vamos a recordar. Es el 3 de agosto. O sea, ¿ya? Ya, claro. ¿Ya? Jotti a todos. Y este año va a ser algo espectacular, porque de embajador, bueno, siempre hemos tenido muy buenos embajadores. Aquí tenemos a Jotti, tenemos a Romay. Pero Romay fue impresionante. Vuelve, vuelve, vuelve otra vez. Claro, se lo pasó. Viene Leo Harley como embajador, pero luego viene Romay para entregarle el trono a Leo Harley. Viene Luis Moya y Sandra Golpe, de Informativos de Antena 3, que nos han confirmado que también viene. Y por supuesto viene Roberto Grasero, que ya pasa todo el verano aquí en Alfa de Lloredo. Vienen todos esos y luego viene, vamos a hacer de limonario solidario a una institución importante. El año pasado hicimos a Cáritas, este año vamos a hacer al Banco de Alimentos, que yo creo que hace una labor muy buena por la sociedad de Cantabria. Y luego por los limones va a ser igual, vamos a traer algo nuevo, también aparte del co-working que hacen los cocineros de Cantabria, el masterchef que vamos a hacer por la mañana para los niños, todo lo que se hace antes, la tómbola y todo eso, se va a seguir haciendo, pero va a haber cosas nuevas. Vamos a presentar también un libro hecho por nuestros embajadores, por todos los embajadores de los remones solidarios, desde Sandra Golpe, Roberto Grasero, Luis Moya, Poti, Juan Ramón Lucas, Irene Montalá, ya no me acuerdo ya, Usia, todos esos, entre todos, han hecho un libro muy bonito de Alfoz, que os va a sorprender. Y ya sabéis todos, en el hashtag, limones solidarios de Novales, cualquier idea que tengáis, nosotros estamos abiertos a todo y la fiesta la hacemos entre todos, o sea que cualquiera que quiera colaborar, estamos encantados de que venga a colaborar con nosotros. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. ¡Gracias por ver!